¡Buenas! ¡Video nuevo! ¡Video nuevo! Buenas, buenas Pascalitos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente trayéndoles fielmente un video cada semana. Pero antes, Paskis, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like, así cada vez somos más Pascalitos. Tengo muchas esperanzas de que próximamente lleguemos al 1M, nos falta muy poquitito. No se olviden también de seguirme en mis otras redes sociales, Instagram y TikTok. Gracias a todos los que me siguen en Instagram. Esta semana llegamos a 400.000 seguidores. Es una locura para mí, Pascalitos. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar el día de hoy, Paskis? Les voy a decir 10 errores que están dañando tu cabello. Así es, Paskis. Hay 10 cosas que ustedes deben urgentemente dejar de hacer o de modificar en su rutina de cuidado capilar para que finalmente su cabello esté un poco más saludable. El primer error que ustedes cometen y que lo veo muchísimo en los videos de TikTok y cuando comentan es lavarse poco el cuero cabelludo. Así es, Paskis. Es un verdadero mito que el cabello debe lavarse cada 2 o 3 días. He visto videos de hasta más de 10 días sin lavarse. Eso no es saludable ni para el cabello ni para el cuero cabelludo. La frecuencia de lavado va a ser distinta según el tipo de cuero cabelludo que vos tengas. Así que anota. Si tu cuero cabelludo es graso, debes lavarlo todos los días. Si tu cuero cabelludo es normal, podés lavarlo cada 2 días o día de por medio. Si tu cuero cabelludo es seco, podés lavarlo cada 2 o 3 días. Pero es importante que respetes esto. No tiene que ver solamente con la salud de la fibra capilar, sino tiene que ver con la salud de tu cuero cabelludo, o sea, de la piel de tu cuero cabelludo. Porque si tu cuero cabelludo se enferma, eso se va a traducir en probablemente caída de la fibra capilar. Así es, hay enfermedades del cuero cabelludo, como por ejemplo la caspa crónica, que favorecen a que tu cabello se caiga y no esté saludable. Así que es un mito completamente que no debes lavarlo todos los días. Es muy importante que tengas en cuenta la frecuencia que te mencioné antes. Quiero hacer una aclaración o un disclaimer antes de continuar con el video. Les quería contar es que transitoriamente estoy viviendo en otro país. No estoy en mi consultorio para grabar, así que les pido disculpas por los ruidos, por lo casero del video, porque estoy grabando en el balcón de mi nueva casa. Hay ruidos, como podrán escuchar. Así que les pido disculpas por eso. Tengan en cuenta que la intención es traerles información. Y bueno, no siempre son las mejores condiciones para grabar, pero bueno, continuemos. El siguiente error que cometen es excesivo contacto con el agua. Pero Dani, me decís que lo lave mucho, que no lo lave demasiado. Ponete de acuerdo. Espérame un segundo que te explico. No tiene que ver con la frecuencia de lavado en este caso, sino que tiene que ver con los cuidados de aquellos pacientes que practican, por ejemplo, la natación, que tienen una pileta, o que viven en áreas donde hay mar y están en contacto constantemente con este tipo de agua. Obviamente, tu cabello se va a deshidratar y se va a dañar mucho más. Así que te voy a decir tres cosas que tenés que tener en cuenta si vos tenés un contacto muy frecuente con este tipo de agua, ya sea de la piscina o del mar. Luego de finalizar tu actividad, lava tu cabello. Así es, por más que vos te metas a la pileta, no es bueno que pases demasiado tiempo posterior sin lavarlo, ya que el cloro de la piscina deshidrata tu fibra capilar. Así que cuando finalizas, te lavas con shampoo y con tu acondicionador o con tu mascarilla. El segundo tip consiste en que vos cepilles suavemente tu cabello y lo ates de una manera suave para que cuando ingreses al agua tu cabello no esté suelto y disminuya la probabilidad de que se generen enredos. El tercer tip que te puedo dar es aplicar alguna crema hidratante, sí, una crema para peinar antes de ingresar al agua, porque esto va a disminuir la absorción tanto del cloro de la piscina como de la sal del mar. Así que estas tres recomendaciones podés tenerlas en cuenta si tu cabello está muy frecuentemente en contacto con agua. El tercer punto que viene a colación de la anterior es que no protejas tu fibra capilar del sol. Así es, sabemos que no solamente hay que proteger el cuero cabelludo, con un protector solar que sea en spray, por ejemplo, porque muchas veces nos aplicamos en todo el cuerpo, menos en esta zona y después nos terminamos quemando, sino que también es buena idea utilizar cremas que tengan protección o sean con filtros UV para así evitar el daño de la radiación solar sobre la fibra capilar. Si existen muchas cremas, les voy a dejar algunos ejemplos de cremas que tienen protección. El punto número cuatro es escoger el shampoo incorrecto. Y esto es muy importante porque si bien muchos de ustedes cumplen con la frecuencia de lavado, escogen el shampoo que es inadecuado. Para hacerlo fácilmente, si tu cuero cabelludo es graso, sí o sí debes elegir shampoo con sulfato. Pero el sulfato no me hace mal, ¿no es dañino? No, pasqui. En realidad, todos los shampoos vienen con sulfato porque es la porción jabonosa del shampoo, ¿sí? Solamente que son tipos de jabones, más fuertes o más suaves. Y sería algo análogo al tipo de piel. Porque pensalo de esta manera, si tu rostro es grasoso, ¿estaría bien que te laves con un jabón que dice ser para piel seca? Lo mismo pasa con el cuero cabelludo. Si tu cuero cabelludo es graso y vos utilizás shampoo, que son para cueros cabelludos secos, la cantidad de cebo se va a duplicar. No va a lavar bien tu cuero cabelludo y va a favorecer muchísimo a la caspa. ¿Por qué? Porque les comenté en varios videos, si no, no se pierdan el video que les dejé de cuidados para dermatitis ceborreica y caspa, que el hongo de la malacesia, que es el que produce la caspa, crece en medios grasosos. Así que es muy importante que si tu cuero cabelludo es graso, utilices shampoo con sulfato. Si tu cuero cabelludo es normal, podrías alternar entre shampoo con sulfato y shampoo sin sulfato. Y si tu cuero cabelludo es seco, estaría bien que utilices shampoo sin sulfato, pero una vez por semana deberías hacer un lavado sin sulfato. Esto es porque los acondicionadores, que son más humectantes, contienen siliconas, y las siliconas solamente se barren con shampoo con sulfato. El quinto error que cometen y que está dañando tu cabello es no utilizar acondicionador. Pasquis, sepan que el acondicionador es muy importante para facilitar el peinado y disminuir el frizz del cabello. Así que, importante tenerlo en su rutina de cuidado capilar. Y el acondicionador que deben elegir debe ser en función de su fibra capilar. La regla sería así, el shampoo lo pienso según mi cuero cabelludo y el acondicionador lo voy a pensar según mi fibra capilar. Quería hacerles alguna aclaración. Muchos de ustedes me dicen que con el cuero cabelludo graso si utilizan shampoo con sulfato, el cabello se les reseca demasiado y esto es verdad. Hay algunos shampoos que dicen ser para cabello mixto, o sea, cuero cabelludo graso y fibra capilar seca, pero son un poco más caros, por ejemplo, los deskerastados que son muy buenos, pero si vos no podés comprarte ninguno de esos, podés hacer dos cosas. O utilizar un pre-shampoo, que es como un bálsamo que va a ir de las orejas hacia abajo, o sea, protegiendo tu fibra capilar y evitando que ese shampoo con sulfato te deshidrate demasiado la fibra o podés utilizar directamente acondicionador, lavarte con el shampoo y luego volver a aplicar el acondicionador. Sería una medida de protección para que la fibra capilar no se seque demasiado. Volviendo al tema del acondicionador, si tu cabello está muy reseco, te recomiendo que utilices acondicionadores que sí contengan siliconas, porque las siliconas van a controlar un poco el frizz y van a hacer que tu cabello esté un poco más maleable y manejable. Trata de escoger siempre acondicionadores que sean enriquecidos con ácido hialurónico, con queratina, con ceramida. Eso te va a ayudar un poquito más en la rutina de cuidado capilar. Y si tu cabello es normal, si o tenés cabello muy finito, trata de evitar las siliconas porque las siliconas van a hacer que tu cabello se vea como sucio y muy pesado. Si tu cabello es muy finito, no te conviene utilizar este tipo de acondicionadores. El siguiente error que están cometiendo y que está dañando su cabello es tener el pelo atado todo el tiempo o utilizar peinados que son demasiado tirantes. Tengan en cuenta que mantener el pelo atado durante todo el día favorece a que el pelo se enriede, ¿sí? O se enrede, no sé bien cómo es, pero esté todo enredado. Así que no es una buena idea. Lo otro es que si ustedes hacen peinados muy tirantes, vieron este hack viral de TikTok en donde una chica se ponía gelatina y quedaba duro y después empezaba a golpear. Eso es una pésima idea porque el cabello no solamente se puede fracturar si está muy rígido, sino que los peinados muy tirantes favorecen a un tipo de alopecia que se llama alopecia por tracción, ¿sí? Por justamente traccionar favorece a que el cabello se caiga. Así que es mejor que no lo hagan. El siguiente error que están cometiendo es abusar de los elementos de calor. Planchitas, secadoras, bucleras, utilizarlos con demasiada frecuencia es fija que te va a destrozar el cabello, ¿sí? El cabello se va a quemar, se va a partir y obviamente cuando no te lo planches va a estar sumamente reseco con muchísimo frizz. Muchos de ustedes me dicen es que si no me lo plancho tengo mucho frizz y es un círculo vicioso que nunca se termina. Y en el caso del secador de cabello lo ideal es que lo utilicen a temperatura media. Si ustedes deben utilizar estos elementos, les recomiendo que además sumen algún protector térmico, ¿sí? Les voy a dejar algunas imágenes de productos que pueden utilizar. Son como cremas para peinar o inclusive hay algunos que vienen en formato aceite que pueden aplicar previamente a utilizar este elemento de calor. El siguiente error pasquis y acá me desmayo porque a veces me dicen unas cosas en el consultorio que yo me vuelvo loca. Abusar de los productos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, teñírmelo con demasiada frecuencia, alizamiento, son cosas que dañan muchísimo la fibra capilar y así es, pasquis. Me baja la presión, pascalito, porque algunos de ustedes me dicen me tiño el cabello una vez al mes. ¿Por qué le haces eso, mujer, a tu cabello? Porque los hombres son un poco más medidos, me parece. Me acuerdo la última vez que vi a una de ustedes, a una pascalita en el consultorio que me decía quiero saber qué debo hacer porque se me cae muchísimo el cabello, lo tengo muy fino, muy frágil. Indagando un poquito le digo ¿cada cuánto te teñís? ¿Cómo manejás ese tema? Me lo tiño todos los meses. Siento mucho decírselos pero no es buena idea porque esos son productos que tienen formol y lo que hacen específicamente es quebrar los puentes y las uniones entre el cabello, o sea, te lo destroza literalmente. Es por esto que después que vos te lo teñís notás que el cabello está más liso, pero eso no es algo bueno, al contrario, es algo malo, ¿sí? Así que si les tengo que hacer una recomendación les diría cada tres o cuatro meses intenten de espaciar el tema y la tintura y el alizamiento es algo bastante controversial porque han salido algunos informes de que podría favorecer a enfermedades a nivel uterinas, enfermedades oncológicas, así que es mejor que siempre traten de buscar las cosas más naturales, y no vamos a decir sin químicos porque todas las cosas tienen químicos, pero por ahí alguna hidratación, alguna mascarilla, así no tanto utilizar alizamientos. Ya casi para finalizar les voy a decir las últimas dos cosas, pero no menores por esto, ¿sí? Una es una dieta inadecuada. No se olviden que les he dejado un video de 10 hábitos que realmente van a cambiar tu piel. Esto no solamente es para tu piel, Paz, que es para tus uñas, es para tu cabello, es para tu organismo. La dieta es muy importante, una alimentación balanceada, variada, ¿sí? Alimentos que sean ricos en omega 3 como los frutos secos, los pescados, ¿sí? Los lácteos. Muchos de ustedes en el otro video me dijeron pero los lácteos no son recomendados para el acné. Paz, que no estamos hablando solamente de acné en este canal, si estamos hablando de el cuidado de la piel, de las uñas y del pelo en general. Ni un extremo ni el otro, ni eliminarlos por completo porque eso tampoco es saludable, ni tampoco abusar de ellos, ¿está bien? Y el último ítem es que no tienen hair care, o sea, rutina de cuidado capilar. Pensé que todo lo que me dijiste era una rutina de cuidado capilar. No, amigo Paz, que us, si querés saber cuál es el orden correcto de tus productos de cuidado capilar, qué va primero, qué va después, cómo debo aplicarlo, qué cantidad, qué intensidad, comentá en este video si te gustó, si te pareció interesante, si te sirvió y te voy a dejar una rutina completa en el siguiente video de cuidado capilar. Así que les mando un beso muy grande, espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima.